La Aseguradora de Riesgos de Salud, ARS Reservas, anunció en Santiago este miércoles la expansión de nuevos servicios para la región norte. Desde los jardines del Gran Teatro del Cibao con la conducción especial de Francisco Vázquez y Vidalba Ruiz, la ARS Reservas ofreció nuevos servicios y la expansión de otras coberturas para los dominicanos en el Cibao. Durante el acto, el vicepresidente ejecutivo de la ARS, Henry Fuentes, explicó que la ARS contará con una dinámica y robusta red que incluye clínicas hospitalarias, centros de atención primaria, laboratorios, centros odontológicos, centros oftalmólogos y diagnósticos por imágenes médicas. Señoras y señores, desde entonces y en el transcurso de estos 21 años, nos hemos convertido en los confiables garantes de lo más preciado que tiene el ser humano, su salud y su vida. También habló el subadministrador de empresas filiales de Banreservas, Francisco Elías, en representación del administrador general de la entidad financiera, Samuel Pereira. El derecho a la salud es un hiperativo de la vida moderna, tanto para las personas individuales como para las familias en su mundo. Y con este respaldo, para que sea accesible a la población, damos continuidad a la filosofía del servicio social que nos inspira. De esta manera, lo proyectamos ampliamente en toda la nación dominicana, pues anteriormente la ARS Reserva solo brindaba sus servicios a sus 44 mil afiliados, que incluían únicamente a los colaboradores dependientes y pensionados del Banco de Reserva y de las empresas subsidiarias. A partir de ahora, ponemos a la disposición de toda la ciudadanía el trabajo conjunto de nuestros más de 7 mil prestadores de servicios de la ARS Reserva. El acto, que tuvo como lema más salud para los dominicanos, se efectuó desde los jardines del Gran Teatro del Cibao, a la cual asistieron corredores de seguros de Santiago de toda la zona norte, promotores de seguridad social, ejecutivos de ARS Reservas del Banco de Reservas y sus empresas filiales, así como invitados especiales. Con la expansión de estos nuevos servicios, definitivamente Banres Reservas demostró una vez más que sigue siendo el Banco de los Dominicanos. Para Teleuniverso, Jennifer Martínez.